Duende, Josele y la Filarmónica de Macondo. Gracias a todos por estar ahí y que la música, como siempre, les acompañe. De parte del señor alcalde se hace saber, de parte del señor político se hace temer. Dos y dos son cinco, ya los veis, tiramos de la manta y salen seis. Amores, dolores, sabores, placeres, poderes, pudores. Toda la vida endeudado por deudores, toda la vida explotado por señores. Que tienen de señor media sonrisa, pisos con vistas al mar, tarjeta visa. La guerra cotiza en Suiza, la risa se compra en Ibiza. Paquillita de colores, de parte del señor político se hace dudar. De parte del señor alcalde se cierra un bar. Donde dije digo digo gol, devuélveme mi trozo de corazón. Que España va bien, saldremos de la crisis, ¿eh? A la caída, pero a quién le importa y a quién le duele. Sube la tele que está hablando Carmele, marchantes de arte, jueces y parte. Cristo vive, Chan que te ha muerto. Devuélveme el tesoro de Willy el Tuerto. Te mueve la cabeza, de un lado pa'l otro lado. Aprende a decir que no, cuando estés tú cansado. Te mueve la cabeza, de un lado pa'l otro lado. Aprende a decir que no, 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 cuando estés rematado. Ahí está, ahí está. Y si el algo creo, es mi deseo. Que hemos nacido pa' ser libres con nuestra libertad o la de ellos. Van prometiéndonos flores de plástico, corbatitas que ahorcan y cancioncitas del verano. En nuestras calles fiestas, tambores y cornetas, charanguis, banderetas, gigantes, cabezudos y profetas. Las firmas cada folio del contrato, las cuentas incautadas del rosario. Venga, bonita, que solo es la puntita y acaban de ponernos en la radio. ¿Cómo? Venga bonita que solo es la puntita Y acaban de ponernos en la radio Y acaban de ponernos en la radio Y acaban de ponernos en la radio Mueve la cabeza De un lado pa'l otro lado Aprende a decir que no Cuando estés to' cansado Mueve la cabeza De un lado pa'l otro lado Aprende a decir que no Cuando estés rematao Yo todavía creo en el presente En el poder del querer de la gente En la razón del corazón del desobediente Y en el valor del valiente Y tú en qué crees Pero tú en qué crees Dime tú en qué crees Dime tú en qué crees Así lo veo Y tú en de José Lechichí Mueve la cabeza De un lado pa'l otro lado Aprende a decir que no Cuando estés to' cansado Mueve la cabeza De un lado pa'l otro lado Aprende a decir que no Cuando estés rematao Mueve la cabeza De un lado pa'l otro lado Aprende a decir que no Cuando estés rematao Mueve la cabeza Mueve la cabeza De un lado pa'l otro lado Aprende a decir que no Cuando estés rematao Tango-ho Alegría Libertad de expresión De comunicación Y de emoción Sí, en Extremadura Pasando por Isla Cristina A las orejas de medio mundo Donde José Lech Y la Filarmónica de Macando Esto fue abierto hasta las dos Gracias Gracias Gracias